A ver muchachos, en el capítulo pasado yo había dicho que había renunciado literalmente a estas skins, o por lo menos a intentar juntarlas todas. Eso sí, las que pueda juntar, bienvenidas serán, pero las que no, es como que digo X. ¿Por qué? Literalmente todas las skins son iguales. Pero bueno, visto esto, estoy a prácticamente nada de conseguir la skin de Dinkeleto, de Dinkodile. Y también en el capítulo pasado había dicho que Dinkodile es uno de mis personajes favoritos en este juego. ¡Ojo! En este juego, ¿eh? Y pues, si lo consigo, qué mejor, ya que casi no, literalmente no tengo ningún skin para Dinkodile. Me vendría muy bien tener un skin de Dinkodile. Y qué mejor un skin que creo yo que no va a volver a salir en el juego, creo yo. Y un osito de goma más, y obtenemos la skin de Reaper Raw. Y me faltan siete paletas más, que creo yo que todas son en Junta de Jazz, la de Jazz Esteluna. La partida que jugamos, la última partida que jugamos, el capítulo pasado. Así tal cual. Y dicho eso, el día de hoy, digo hoy, hoy, ustedes lo estarán viendo sábado, pero para mí sigue siendo ayer, viernes. Porque esto lo estoy grabando literalmente después del capítulo de ayer. Así que, muchachos, ha llegado el día. O bueno, ha llegado el momento. Para mí, para ustedes el día. Bueno, el día de hoy, creo yo que vamos a poder desbloquear y jugar a Conrypto. Y yo, perdónenme, voy a seguir jugando con Dinkodile. Oigan, un día de estos voy a tener que probar a Dinkodile en el Crash CTR. No sé qué skins tenga, por ejemplo, para Dinkodile. Pero oye, ya que soy fan de Dinkodile en este juego, ¿por qué no probarlo en otros juegos? Que también, ojo, también mencioné sobre el juego que vamos a volver a re... ¿Cómo lo dije? ¿Cómo se los digo? Vamos a seguir jugando próximamente, a seguir con la serie del Crash Bandicoot 3. Y terminándolo, tengo pensado también subir el 4, el Crash Bandicoot 4. Y en el 4 también, porque ya lo he jugado, lo tengo, pero esta vez lo quiero subir desde cero. Así como lo hice con otros títulos. El pantalón está roto. ¿A dónde le sale la cola, tú? Este... ¿Qué iba a decir? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que en el Crash 4 también podemos manejar en ciertas misiones a Dinkodile, ¿eh? Así que, ojo. Y el 4 no me lo he acabado. Pero si lo subo, pues ahí sí tengo pensado acabármelo, literalmente. Así que, muy bien, muchachos. Vamos por esos cuernos, no de mamut. Espero que hayan entendido la referencia. Rubius OMG. Bueno. Vamos a intentar desbloquear ya por fin a Ripto. Que, ojo, es potenciador, ¿eh? Es potenciador el buen Ripto. Velo, velo, velo. Pero tiene buena pinta. Por ahí me habían comentado de que era uno de los villanos de la saga de... De Spiro. De Spiro. O sea que, ojo. Ojo, no. No descartemos la posibilidad de que nos sigan metiendo, por ejemplo, más personajes de la saga de Spiro. ¿Se imaginan que un día nos metan el personaje de Spiro? Madre mía, si yo lo utilizo en el Crash CTR hoy, imagínate cómo podría ser en este juego. Madre mía, lo que podría ser Spiro en este juego, ¿eh? Ojo, lo dejo así nada más. Lo dejo así. Sobre la mesa. Bueno, vamos directamente a su banco, diría yo. Bueno, o no. A ver, Ripto. Respeta a tus mayores. Lo primero va a ganar. Ay, 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 ay. Tremenda batalla. Oye, ¿cómo se recarga la vida el murcielaguito este? ¿O no le daba yo o qué pasa? Ya no entendí. ¿Qué estaba pasando? Bien. Y voy directamente a su banco. Oye, ¿dónde está su banco? ¿Dónde está su banco? Ah, ya lo vi, 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 ya lo vi. Atentos con los cuernos, ¿eh? Eh, eh, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa, qué pasa, Crash? Otro clásico, otro clásico. Bueno, hay que, antes de morirme, esa. Le tenía que, bueno, por lo menos quité su, su cosa esa. A ver, no veo cuerno, no veo barriles, no veo nada. Ya veo un barril, ya veo un barril, voy a pasar por el barril, así como que no quiere la cosa. De una vez tomo estas tres reliquias. ¿Será un caramelo normal de estas? Sí. Eh, 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 cuerno, 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 cuerno. Vale, vale, el robo energía. Está puesto, está puesto, está puesto. Voy a quitar esta planta, vamos a quitar esta planta. A ver, Crash, a ver, Crash. Crash, eso, he noqueado a Judith. No sé quién sea Judith, pero he noqueado a Judith. Excelentísimo, excelentísimo, excelentísimo. Vamos, 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 venga, venga. ¿Quién se atreve? Venga, aquí hay guerra, va a haber guerra, va a haber guerra. Epa, a ver, planta asquerosa. Hijo de la. De la mamá Crash. Y bien con nosotros. ¡Eh, no, 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 no! Ya con eso estamos fritos. Estamos fritos, estamos fritos. Pero no me rindo, eh, no me rindo. Bueno, es que estamos fritísimos. Fritísimos. Friti, no, 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 ese potenciador. ¿Alguien ve algún barril que podamos recoger? No, ¿verdad? ¿Cuántos barriles hay por partidas o por arenas? Porque hay arenas en las que salen dos. Pero luego, no, es que si tienen ese potenciador, poco podemos hacer contra ese potenciador, eh. Vale, vale, gracias. Venga, no hay que dejarlo depositar. Vale, vale, vale. ¿Qué, qué, qué pasó? Ni yo supe qué pasó, eh. Es que estaba así como que distraído de forma. A ver si veo aparecer algún barril. Pero es que de repente hay arenas en las que salen doble, dos barriles, ¿sabes? Pero hay arenas en... Ah, ya depositó este bendito Bandicoot. Venga, cállate. Adiós, adiós. Adiós. Un minuto de silencio. Pero, por favor, Crash Bandicoot, que soy fan número uno tuyo, pero... Oye, 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 oye. Que Dinko Dail poco a poco se está robando mi corazón. No hay barriles, ¿verdad? No hay barriles como tal. Crash, ¿a dónde vas? Eso, eso, robales energía. Robales energía a los monos estos. Eh, escuchen el tema. El tema de fondo. Ay, ya no se escuchaba el tip, tiri, tiri. Que no vengan, por favor, porque si vienen con ese poten... Es que ahí viene Crash, míralo, 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 míralo. Vale, 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 vale. Ay, cómo no cargué el supertorbellino, ¿verdad? Hubiera tenido más posibilidad. Oye, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, depositó el... Ahora sí, ahora sí, chiquitito. Adiós, chiquitín. Otra vez, Judith. Otra vez, Judith. Madre mía. Mira, voy a dejar cargado así mi... El supertorbellino. Si alguien viene está... No, pero... Ah, se activa solito, madre mía. ¡Hijo de la vaina! Ey, qué, ey, qué, murciélago. Eh, me brincó en qué momento. ¡Bien, bien, 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 bien! Eh, muchachos, no me acordaba, pero ya tenemos los cuernos suficientes como para probar a Ripto, eh. Ahí está. Creo que lo estamos haciendo muy bien, eh. Muy bien. Oye, como que últimamente me estoy haciendo fan de jugar con... Uf, con Dingo Dile. Gorra, mira, un sombrero. Este se lo podemos poner a Ripto, ¿no? No, porque luego con el cuerno lo puede... Mira, y subimos de nivel a Dingo Dile. Mira, Dingo Dile subió de nivel. Gorra, yija, especial. Nice. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Mira, mira, mira! Uf. Y mira nada más. ¡Mira nada más! Lo voy a equipar de una vez, lo equipamos, y jugamos de una vez. ¿Qué les parece? Y ojo, ¿vieron que ya tengo la skin de Dingo Dile? Esa la podemos probar también próxima o jugar con ese skin próximamente. Más bien. Uf. Ah, pero es potenciador, claro. Claro, claro, claro. Vamos a ver. Uy, aquí no... A ver. Uy, aquí no puedo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a poner... Es potenciador. Vamos a ponernos este, la vieja confiable. La personalizamos. No creo tener aún nada. Bueno, es todo lo típico. Le voy a poner la mochilita. Y pues ya está. Aquí no puedo ver sus... Creo que no puedo ver sus movimientos aquí. Hubiera salido. Para ver sus movimientos, ¿sabes? Pero bueno, creo que los controles deben ser muy similares. Vamos viendo, muchachos. Vamos viendo. Deseenme suerte. Es como meterse a nadar sin saber nadar. Además de que vamos en una arena que tiene agua. Bueno. Ojo. Seguir estando atentos a los barriles y a más cuernos. Ok. Entonces... A ver. Yo hago esto. Lanzo bolitas. Ok. Si la... Ah, mira. Pues ahí me salen. Ah, ok. Y si hago esto. Oh, qué buena esa, ¿no? Vale, 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 vale. Ahí va, ahí va. Más o menos la tengo. Bueno, 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 bueno. Mira, yo hago, por ejemplo, esto. A ver. ¿Hasta dónde llega el alcance? ¡Eh, ahí! Ah, no, pero ese es amigo. Claro, ese es amigo, tío. Uy, uy, uy. ¡Eso! Ya le di sustrenada a Ripto, ¿eh? ¿Alguien ve un cuerno o un barril o algo? No, ¿verdad? No se ve nada de momento. Ok, vale, vale. Vamos a enfocarnos en nuestro deber como potenciador. Uy, uy, uy. Aquí hay una gema. Por aquí hay otra gema. ¿Cuántas tengo? Tres. Limpiagumpas. Si juntamos para Limpiagumpas estaría de lujo, ¿eh? Mira, barril. Epa, epa, quita, quita, quita. Asqueroso. Quita, asqueroso. Pero, tú estás tonto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mira, mira, mira, mira! Era Crash. Vale, ya agarré un barril, o sea que tenemos pendiente por ahí el cuerno de esta partida. No veo ningún cuerno yo, creo. De momento, no veo ningún cuerno. Mira estas dos. Me gustaría desbloquear el Limpiagump. Epa, 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 epa. Bueno, ¿con qué facilidad me ha matado, loco? Impresionante. Impresionante. Oigan, 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 oigan. A ver si puedo recoger esta. Ahí está. Vale. Por acá hay dos. Pero sigo sin ver el cuerno, ¿eh? Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo tengo literalmente en las narices. Ahí está. Vale, 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 vale. Te mato, te mato, te mato, te mato. Te mato. ¡Ah! Pero me mata, ¿por qué? Tengo que aprender a usar a este personaje, ¿eh? Porque tiene muy buena pinta. O sea, es un poco lento, tiene la pinta también, pero oye. Se ve que tiene buenos movimientos. Pero hay que aprender a usarlo. Más que nada. Como con Dinko Dile, no sé, se me hace muy fácil. O sea, no sé, muy práctico. Quizá por mi jugabilidad, por mi estilo, quizá. Pero habrá que jugar. Vale, 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 vale. Míralo, 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 míralo. Toma rayo, toma rayo. A ver, zorrito. Vale, vale, vale. Rayo, rayo. ¿Ya deposité las de estas? No. Ay, es que no puedo. Ay, casi, casi. Rápido, 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 rápido. Guardia Gasmurdean. Vale, vale, vale. Eh, eh, eh. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. El cero coma. A ver si puedo matar al Ripto. No creo. Estamos dando vuelta a los dos como tontos. Vámonos mejor, vámonos. Eh, 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 eh. Toma. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Madre mía. Ya no hay barriles, ¿verdad? Creo que ya no hay barriles. No, me lo puedo creer, enemigo. Lo que necesitábamos. Ese salto está buenísimo. ¿Vale? Eso sí creo. Hay que destrozarlo porque si no... Toma Limpiagupas. Toma Limpiagupas. Toma Limpiagupas. Ay, 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 que ya casi llega al banco. Ay, ay. Eh, 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 eh. No, no, no. Les va a dar la victoria. 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 ¡Vale, vale, 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 vale! Uf. Es que les iba a dar la victoria. Uf. Ha estado... Han estado buenas las partidas, sinceramente. No ganamos, pero, bueno, estuvo buena, sinceramente. Habrá que, eso sí, habrá que practicar más con este personaje. Vamos a salir, vamos a ver qué tal vamos. Pero tiene muy buena pintaza el personaje, sinceramente, eh. Ve la nada más. Ojo, eh, que después... Bueno, es un emblema. Un skin de este personaje nos quedaría muy bien. Pero de momento no le van a meter más que el bastón. El bastón es como un cráneo, ¿no? Tiene como un cráneo. Ah, hay que ganar partidas como Rito, sí es cierto. Noquear enemigos con la bola de Rito y noquear enemigos. No, uf. Ustedes me dirán para lograr esos... Esos objetivos. A ver, vamos a meternos en héroes antes de... De despedirnos, seleccionamos habilidades. Salto, bola de fuego. Convoca los relámpagos con R2. Ok. Atrapa relámpagos. R2. Tsunami con círculo. Ese es el como salto, ese sí lo vimos. Activar poder. Vamos a activar poder y, pues, señalar y ya lo demás. Lo típico, ¿no? Bueno, el salto. Las bolas de fuego. Ay. El convocar relámpagos. Ok. El tsunami. Ese sí ya lo vimos. Ok. Pues, prácticamente será de jugar, probarlo y a ver si podemos conseguir todos sus objetivos para tratar de conseguir todo, pero todo, 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 sobre este evento de Rito. Espero que sí. Espero que sí, sinceramente. Uy, ¿qué estoy haciendo? Uy, ¿qué estoy haciendo? Uy, ¿qué estoy haciendo?